Golfo es un perrito que es bastante mayor ya y ha desarrollado un glaucoma en su ojo izquierdo. Esto es debido a que aumenta la presión intraocular del ojo más de la cuenta debido a varios motivos. Uno de los principales es que ese aumento de presión se debe a por un aumento de humor acuoso que se forma en la cámara anterior, posterior del ojo, perdón. Y entonces ese humor acuoso se drena por el ángulo herido corneal y hay veces que no se puede drenar porque ese ángulo está cerrado y se acumula y entonces aumenta la presión. Este aumento de presión lo que provoca es un daño en el nervio óptico y se produce pues la ceguera completa del ojo. Hemos estado tratando medicamentosamente para intentar controlar esa presión, pero no surge mucho efecto. De momento estamos contentos porque el otro ojo no lo ha sufrido porque cuando hay glaucoma suele haber afectado muy fácilmente el otro ojo y, hombre, en estos casos el pronóstico es bastante grave y la solución, aunque suene drásticamente, es la nucleación completa del ojo. Pasa que Golfo es un paciente muy, muy geriátrico que, hombre, que a lo mejor someterle a este tipo de cirugía puede ser un poco, un poco traumático para él, entonces estamos intentando controlarle con medicamentos. Valorando porque ya tiene una edad que... Ahora vamos a ver la presión. Si se deja, está chiquitín. Ok, vamos a sentir. Otra vez. Gracias, gracias, gracias. Afortunadamente tiene 11 la presión del ojo a partir de 25 es cuando tenemos que preocuparnos. Y bueno, se le mide en el otro ojo para evaluarlo. Y en cuanto notemos que sube un poquito más de la cuenta, empezar a tratar medicamentosamente ese ojo para evitar que desarrolle otro glaucoma. Bueno, y eso... Con un ojo el animal se puede manejar. Por supuesto. A ver, este ojo es absolutamente no visual, no ve nada por él. Sí. Y bueno, se maneja. Ya. Chiquitín, ya. Ya. No tiene reflejo de amenaza. Venga, ya. ¿Vamos a ponerse el otro? Ya. Oye, golpete. Toma. Mira, me voy a dar una chucha ahora. Y este sí que tiene reflejo, por lo tanto, este ojo visual. Visual. Entonces, bueno, seguiremos tratándolo con medicamentos para evitar que esa presión... Hacer lo más posible, pero... O sea, lo que deberíamos es quitarse. Entonces... Una intervención quirúrgica en la cual se... Sí, existe una... Se puede hacer una evisceración, es decir, se saca el contenido del globo ocular y se introduce una prótesis para mantener la forma del ojo. Si no, la otra acción es una enucleación total del ojo que consiste en extraer todo el globo ocular con todo su contenido y cerrarle el ojo permanentemente. Porque si no se extraiese, ¿qué puede pasar? A ver, lo más probable es que al fin y al cabo ese... A ver, lo que le está pasando es que el nervio óptico ya está atrofiado y la presión tan alta de ese ojo pues le produce dolor, incomodidad. Y lo que se recomienda es estirparlo para que el daño óptico no siga lesionándose y se nos pase al otro ojo. Porque el nervio óptico del perro tiene un guiasma óptico, es decir, se cruzan y la inervación de un ojo pues digamos que se mezcla con la del otro ojo. Entonces, si ese daño es el daño que desarrolla, ese nervio óptico es muy prolongado, puede llegar a dañar el otro ojo y desarrollar un glaucoma. Entonces también le hemos avisado al dueño que los síntomas principales que puede ser a una paciente en un ojo con glaucoma es que ese ojo se turbie de un color azulado y que se ponga muy rojo porque toda la conjuntiva es muy roja. Y esos son síntomas de que está desarrollando un glaucoma. Pero eso, en cuanto hay un aumento de presión por encima de los 25 miligramos de mercurio, hay lesión y hay ceguera automática. Y no hay manera de recuperarlo. O sea, aunque llegásemos a controlar la presión de los afectados reduciéndose a niveles fisiológicos, el nervio óptico es irreparable. Bueno.